Vamos a hacer un globo burbuja, es un globo transparente con seis globitos adentro, se procede con la máquina a inflar un poco el globo transparente, se introduce el globito chiquito con ayuda de un bolígrafo, lapicero o lápiz, se infla manual, una medida en la que sepamos que los seis puedan entrar fácil, separados, que ellos puedan moverse adentro. Si anuda, se corta el excedente del globito chiquito, se introduce otro globito, vamos a hacer el globo burbuja azul con dorado, entonces serían tres globitos azules y tres dorados. Se introduce el otro globito, se infla de la misma medida los seis globitos, es al ojo por ciento, no tienen una medida específica, solo que los seis globitos puedan entrar fácil. Se hace el mismo procedimiento, se infla, se anuda y se corta el excedente del globito. Ya teniendo dos globitos listos, se llena con la máquina de inflar el globo de una medida exacta, agarramos y tratamos de que uno de los globitos quede justo en el pico del globo transparente. Así poder seguir inflando sin que se bote el aire. Y los seis globos entren fácilmente. Ahora, ya listo el globo, introducimos escarcha para darle brillo al globo con los globitos adentro. En este caso estamos utilizando escarcha azul oscura y dorada. Se sigue inflando con la máquina, tratando de que salga o expulte un globo la menos de carga posible. Se infla de una manera que sea cómoda de manipular y no estelosa. Estos globos ya listos, se pueden personalizar, se pueden usar globitos de cualquier color, combinación que ustedes prefieran. Se le hace un nudito. Ya el nudito hecho, se amarra con un palito de globo. Este globo, que viene con su chuponcito. Estos globos también se pueden llenar con helio. Y tenemos listo el globo burbuja. Se amarra con cinta plástica. Adhesiva. Uniendo.